Bueno si, bueno si, bueno si, ya sabes papá, aquí andamos con todo al 100 Espinazo de puerco en salsa verde, este lo cociné ayer por 6 horas, está exquisito, se derrite mira Pideme la receta si quieres, te la mando por email, esta la salsa verde mira, esto es lo que va a ir arriba del Espinazo Tenemos salsa roja por acá, está padre, mira, ahí está Mayra, que mejor que un dominguito temprano Para levantar el ánimo y continuar la semana porque ya nos quedan unos poquitos días para salir de vacaciones Entonces, si 2 por 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 Si aprendiste pues aprendiste, si no fuiste a la escuela pues ni pedo Pero ahí está mira, ya sabes papá, para que se te antoje padre Esta la salsita roja mira, la salsita verde Con el Espinazo Ahorita vamos a hacer unas tortillas hechas a mano Este, por una invitada especial que tenemos desde Oaxaca, van a venir hasta acá Digo de Chiapas, perdón, Chiapas Van a venir hasta acá a hacernos unas tortillas hechas a mano como se hacen en Chiapas ¿Cómo la ves papá? Dios te bendiga, Dios te cuida, te protege a todos y a toda tu familia Visítanos en las redes sociales, plataformas Whatsapp, Youtube, Cocinando con Julio Preciado, Facebook Ahí andamos, a todos los que damos Dios te bendiga, nos vemos Feliz día domingo Que Dios bendiga a ti y a tu familia Gracias Totales